El Ayuntamiento de Benidorm ha dejado de ingresar 1.600.000 euros por no haber aprobado su ordenanza de publicidad en la vía pública. El concejal del PP, José Ramón González de Zarate, confirma la existencia de informes realizados por técnicos municipales donde se especifica que en nuestra ciudad hay unas 300 vallas ilegales. Si a estas se les aplicara el canon de 850 euros al año que paga Impursa, la concesionaria de publicidad exterior del Ayuntamiento, por cada uno de sus paneles de 8 por 3 metros, más lo obtenido por el resto de soportes que inunda la ciudad, Benidorm recaudaría hasta 400.000 euros más por ejercicio. El PP que justo antes del bañulazo, la moción de censura que aupó a Agustín Navarro a la alcaldía en 2009 ya tenía preparado un borrador, exige desde hace cuatro años que el bipartito de socialistas y liberales que gobiernan la ciudad apruebe una ordenanza que armonice la escena urbana y mejore la pobre imagen que ofrece Benidorm a vecinos y visitantes. Desde el Partido Popular pedimos inmediatamente aprobación de la ordenanza municipal que regule el uso de soportes publicitarios en vía pública para mejorar la imagen de la escena urbana. Benidorm es una ciudad que debe cuidar con esmero su escena urbana porque es uno de sus atractivos y debería ser una ciudad pionera en disponer de una ordenanza de publicidad que pondría freno al actual descontrol y proliferación de vallas publicitarias ilegales. El señor Conrado Hernández en el año 2010 fue el concejal de escena urbana y en una rueda de prensa que di yo en el año 2010, exactamente en abril, la contestación fue muy clara. Se está estudiando y trabajando con los borradores que estaban en la concejalía y que en breve se incluiría en el orden del día del pleno. Eso me contestó el concejal de escena urbana en el año 2010, el señor Conrado Hernández. Hemos seguido denunciando en el 11, en el 12, en el 13, hasta que en marzo del 2014 se reúne el Consejo Asesor de Escena Urbana. Y la gran noticia, la gran idea de la señora Gemamor es que en breve va a salir la ordenanza municipal de publicidad para regular las vallas ilegales. Bueno, Conrado Hernández mintió en el año 2010, que la señora Gemamor mintió en el año 2014, en marzo del 2014, y que seguramente el que me conteste hoy, que puede ser o Gemamor o el señor Conrado Hernández, va a mentir también. Entonces, desde el Partido Popular lo decimos muy claro. Este gobierno no hace nada de nada. Mentiras tras mentiras. Se olvidan de venidor. Permiten la ilegalidad, permiten la cutrez y permiten el desorden urbano. El PP dejó preparado el borrador en el año 2009. Y nada de nada. Señores, miren un poquito por la imagen. Y sobre todo miren por dos cosas. La imagen de venidor, que es lo fundamental, y miren para que las arcas municipales puedan tener una recaudación de más de 400.000 euros al año que pueden ganar las arcas municipales que lo pueden utilizar en otras cosas seguramente fundamentales. Los cálculos son muy sencillos. El inventariado del ayuntamiento calcula que hay unas 300 vallas de 8x3. Si las vallas de 8x3, la empresa concesionaria, según pliego de condiciones, tiene que dar al ayuntamiento venidor, en canon, en especie, 850 euros, ahí ya tiene un número importante. Pero si encima suma todo lo de las cabinas, todo lo de las mesas y sillas en vía pública, todo lo de los carteles de establecimientos, pues le sale seguramente, y hay informes al respecto, desde el área de tesorería en más de 400.000 euros, anuales. Para eso tienen que hacer los ayuntamientos una ordenanza municipal de publicidad, en la cual, para poner una valla se necesita licencia de otra, para poner una valla se necesita canon. Es decir, se tiene que hacer la ordenanza municipal, que la hagan ya, inmediatamente, y que no permita lo que se hace. Ustedes pueden pasar por la carretera y ver cómo alguien puede montar una valla en cualquier sitio.